como están amigos de un país en moto mi nombre es paul andrade y el día de hoy vamos a hacer una crema de zanahoria con ayuda de maicena y los ingredientes que vamos a necesitar son aproximadamente 4 zanahorias media cebolla picada 2 cucharadas de mantequilla 200 mililitros de crema de leche caldo de pollo y maicena y en una olla agregamos la mantequilla una vez que ya está y derretida la mantequilla agregamos la media cebolla picada y vamos a esperar que se tueste la cebolla una vez que esté dorada la cebolla agregamos la zanahoria vamos a añadir dos tacitas de agua vamos a añadir una media cucharadita de caldo de pollo añadimos una media cucharadita de sal y dejamos hervir una vez que ya se haya cocinado la sopa agregamos en una licuadora añadimos dos cucharaditas de maicena iris y comenzamos a licuar una vez licuado agregamos toda la mezcla en una olla agregamos 200 mililitros de crema de leche y dejamos hervir por 5 minutos y listo tenemos nuestra deliciosa crema de zanahoria con ayuda de maicena iris el espacio ¡Gracias!